muy buenos días chicas aquí estamos en un nuevo vídeo de nuestra serie secret garden chicas hoy vamos a abrir una cajita muy pequeñita muy bien ya no sabéis de quién hablo cuando os digo una muy pequeñita me voy a poner las gafas porque si no no la encuentro no sé dónde está la cajita chicas en esta caja de quién puede ser esta caja esta caja solo puede ser de toni chicas esta caja sólo puede ser de toni que ella o sea y para colmo la muy descarada me dice oye te tengo que enviar otra caja más porque no me ha entrado no sé qué que estaba yo como que crí crí toni pero claro es que ahora no lo puede hacer de otra manera ahora ya pensará o sea me va a sorprender mucho el día que me aparezca con una cajita con una cajita que haya toni la cajita de tantas dimensiones ahí sí que me va a sorprender muchísimo así que chicas vamos allá le voy a sacar el papel de esto no puedo poner aquí a la mesa porque entender es que no entra o sea de altura no entra en la mesa pero quizás es tan bonito está lleno de lentejuelas dice no dar de la vuelta a ver algo para juntar las lentejuelas voy a coger algo para recoger las lentejuelas chicas estoy en la misión de recogiendo el lentejuelas lo siento parece que me estuviera peleando con la caja que es muy grande esta caja de todos lados pues a mí me da mucha pena que se pierdan a la caja de toni maya caja de toni tres maya cero chicas me ha ganado mejor me ha fulminado la caja chicas bien me ha despeinado todas y hago la caja me ha dado una paliza miren vamos a levantarla chicas miren qué bonita que se ve no la puedo poner debajo del trípode porque de verdad que no no me llega la caja pero madre mía toni que cada día peor eh chicas voy a poner aquí vale para que veáis un poco miren la parte de arriba al abrir la caja se veía así miren qué bonita con estas efimeras como si fuera un jardín colorido chicas y aquí esto debe ser algo que he dicho lo voy a poner ay qué bonitos que son miren qué bonita uy toni qué bonitas estas para hacer la técnica de noemí chicas miren la cantidad de efímeras corazones y bien huele huele como a huele como a fresa y nata chicas miren estas servilletas toni muchísimas gracias ella me envía mejores servilletas de verdad eh miren son servilletas de heladitos chicas qué lindo para hacer manualidades toni gracias por esto gracias toni me encantan me encantan me encantan de verdad y este papel este papel de su que bonito que es y veamos ala chicas miren lo que me envía me envía una una canastilla para jun ala qué bonito miren estos zapatitos ay ahora lo vamos a abrir chicas wow toni os vais a volver locas os vais a volver locas miren qué cosita más bonita lo que le ha hecho jun ay toni muchísimas gracias vamos a abrirlo me ha puesto aquí una una canastilla para jun a ver le he ido enseñando a mi hijo y a mi nuera las cositas que me han ido llegando para enviarles y están muy contentos chicas todo el amor que reciben es muy bienvenido el amor ya sabéis que es como un manto protector miren qué bonita ala mira se le ha puesto aquí la jota de you está grabando verdad sí ala qué bonito miren qué zapatito chicas miren las calcetines ala miren los gorritos y las manoplitas y esto de aquí son las telitas de las gazas estas van genial para vómitos para un montón de cosas las gazitas qué bonitas que son muchísimas gracias toni wow qué bonito y en esta cestita aquí que dice yo me encantó toni muchísimas gracias voy a ponerla aquí voy a cerrarla otra vez toni ay chicas esta toni esta toni me quiere un montón pero un montón nos va con toni hablamos no estamos hablando tan a menudo pero tampoco es que nos haga no nos implica nada o sea no hablar a menudo si cuando hablamos hablamos de cualquier cosa o sea literal de cualquier cosa y si no hablamos pues no hablamos si no pasa nada hay gente que si no habla es como que por qué por qué no es por nada o sea libertad o sea ¿sabéis? y con toni tengo eso mucha paz es una relación con mucha paz mucha tranquilidad muchísimas gracias toni me encanta me encanta vamos a ver vamos a ver aquí chicas miren claro que la caja es grande miren la intro de toni me ha hecho uno a mí me ha hecho uno a mí todos son así a ver miren miren lo que son wow toni qué bonitas que son chicas aquí hay un paquetito aquí hay un paquetito hay un paquetito que esto hay un paquetito de aquí chicas ah son para enzo chicas estos paquetitos son para enzo toni ahora se lo voy a dar pero se lo voy a dar y te voy a mandar un vídeo ¿vale? por whatsapp chicas vamos allá vamos a ver la intro de toni miren qué cosita más bonita cómo viene esto viene en una como una jardinera de madera toda grabada está toda grabada con flores qué bonito maya garden chicas qué bonito me ha hecho uno a mí miren que toni va va muy liada pobre y ella lo ha conseguido toni sufría 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 de una sufra mujer que llegue cuando llegue y se ha puesto el turbo toni se ha puesto el turbo toni pobre y veamos vamos a abrir aquí viene en el tag aquí de glitter que dice maya esta es su letra chicas y veamos veamos vamos a abrir aquí mirad como pesa esto toni y mirad qué bonita de verdad que es una jardinera de madera de madera y miren aquí tiene estos corazones hechos así con cuerdecita qué bonito que están esos dos corazones ahí decorando y vamos a ver vamos a ver voy a coger a la carta aquí aquí está la carta uy ya lo ha salido aquí a ver la florcita algo se ve saludo que era una florcita o un corazón o un sticker aquí tendría aquí vale aquí tendría un sticker que debe estar por ahí y aquí dice carta miren muy suavecita y aquí miren qué bonito miren qué bonita tarjeta lot of love chicas aquí dice lot of love chicas y veamos la carta de toni a ver aquí rehus julio de 2024 querida amiga te escribo estas letras no para presentarme ya todas sabes quién soy y si alguna no lo sabe soy toni alias me lo paso todo por el toto madre mía tiene un tobogán ella ya ahí tiene una rampa puesta o sea las cosas ni siquiera ya sabe ni siquiera se da cuenta de lo que sucede sencillamente va a decir directamente ¿sabes? ni se enteró que había una situación porque así así ella va a su bola no le importa nada y todo se lo pasa realmente por su tobogán chicas la propuesta que me surgió fue estoy haciendo cosas sobre la marcha lo sé lo sé soy muy pastelosa y no puedo prescindir de esos colores pastel y sobre todo el rosa el rosa me pierde yo tan camionera es de la barbie es de la barbie de las camioneras lo he hecho con mucho cariño y esta vez con calma y tiempo pero como siempre envío de las últimas lo siento perdonarme que no aquí no hay ni últimas ni primeras me divertí mucho me divertí mucho haciéndolo y espero que a quien le llegue lo disfrute igual abriéndolo Toni que bonita letra que tienes me encanta la letra es tan derechita mi letra parece de psicópata chicas de verdad cuando escribo parezco la letra de psicópata esto parece una persona cuerda Toni he dicho parece nosotros nosotros es que es que con Toni a ver os voy a tener que compensar algo con Toni nos conocimos en realidad en el mismo loquero ¿vale? estamos las dos ahí ingresadas en un instituto y nos conocimos es que es broma chicas a ver si va a ver si va a ver si va a ver si va gente que va a pensar que sí bueno más o menos como que no diagnosticaron nada ¿sabéis? y aquí dice necesito jubilarme ya pero ya para poder hacer scrap a full no tengo tiempo y el tiempo es lo único que no se compra y sí sé lo que es que alguien te dedique tiempo de su vida pensando en que va a hacer a alguien feliz en cuanto le llegue y eso me motiva me alegra y disfruto y pienso en cosas cookies bueno no me enrollo más amiga mía y también te llega una chuminada para Enzo y otra para Jun lo tuyo queda pendiente pero llegará te quiero mucho y yo más y yo más hasta el infinito y más allá chicas así está vamos por el teléfono ella me pone bueno te quiero mucho adiós y yo y yo más y yo más y nos tiramos 30 minutos con el yo más entonces empieza él bueno cuelga tú no cuelga tú ay chicas podríamos ir juntas ahora que estamos de vacaciones hacernos ver el tema este pues ahí está Julio Padre me ayudó hizo las regaderas yo le di el toque jaja muy bien te admiro te admiro a mi ay Toni te quiero mucho en serio que Julio aquí ha puesto la mano mira que tenemos aquí otro hombre scrapero chicas vamos allá vamos allá vamos a ver esto de aquí vamos a ver esto de aquí chicas hola miren muy bien Toni miren Julio 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 has metido la mano aquí haciendo la regadera en serio lo ha tenido ahí troquelando chicas miren que bonita como la ha hecho me encanta le ha puesto aquí tul chicas este es el troquel de regaledera que lo convertimos en caja está genial miren miren aquí para meter cosas miren lo que es esto ay que bonita que está Toni me han encantado los colores este papel realmente es precioso con este toque rosa de estas mariposas miren el cuerpo la mariposa la ha dado aquí bonita gorda y bonita pequeña qué ideal qué bonito este troquel de mariposas no quiero decir ay me gusta lo necesito porque me lo va a comprar no compres en serio tengo una cesta enorme de troqueles sin usar o sea yo creo que más del 80% de troqueles que tengo no los he usado chicas de verdad en serio Toni que fea esta mariposa es horrible es horrible así estamos ella ve uno mío ah lo quiero y así chicas no puede ser esto venga Maya tranquilízate que estás haciendo un vídeo las chicas no tienen por qué estar contando estos vídeos este vídeo que se está transformando un poco así medio raro chicas bueno pues mirad aquí ha puesto ella le ha hecho un shaker pero de tulle vale de tulle está cosido lo ha cosido y qué cosa más bonita chicas qué bonito que es este troquer realmente es muy muy bonito chicas tenemos este de aquí no sé si sacar las cosas de ahí no sé si si vamos a ir sacando así esto para que lo puedas ver a ver si lo puedo poner así vamos a poner aquí un tope o algo miren vamos a poner esto aquí más que nada para que podáis ver aquí lo bonito voléis ahí venga vamos allá vamos a mirar a ver aquí qué ha puesto dentro de la regadera chicas miren qué bonita aquí esta cajita este cosito y aquí miren qué bonito esta decoración esto se está viendo bien miren miren qué bonito esto cómo está decorado y aquí dentro ah vale aquí dentro ala qué guay esto ella lo ha reciclado chicas aquí dentro me ponen ponen de idea de retorno chicas son dos tapas de las toallitas sabés las toallitas me parece que sí no Toni las toallitas estas húmedas pues ella se ha guardado las tapas ha pegado dos tapas entonces ha quedado como miren ha pegado las dos tapas veis qué genial ya ha hecho este contenedor aquí está el dinero chicas luego aquí me pone una cola me pone un tombo ay sí porque he desterrado el otro tombo muchas gracias Toni me ha mandado un tombo chicas pero tiene tombo o tiene tiene tombo tiene tombo porque me quedé sin el bote del tombo chicas ¿os acordás que no tenía tapa luego se me tapó y luego lo tiré me harté lo tiré y me ha enviado el tombo chicas me ha enviado su tombo este es su tombo muchísimas gracias Toni chicas me ha enviado el tombo luego miren qué bonito cómo ha hecho este estuche ala qué bonito está todo cosido miren aquí esta decoración con estas flores aquí está el pajarito que me parece que es el pajarito de aquí ya me dirás Toni en comentarios si es así este pajarito es el pajarito de aquí creo que sí y miren qué cosa más bonita cómo ha utilizado los troqueres chipboard ha puesto aquí en este rosa de fondo miren lo que es este cluster qué bonito qué bonito para guardar bolis después aquí y mirad las flores de Toni mirad ella ha troquelado flores chicas ha troquelado ha hecho las flores arruchaditas miren veis miren esta de aquí que se va para abajo también tan gordita y ha hecho las ha pasado por un alambre y al alambre le ha puesto cuentas está ratatada y ha hecho el tallo de cuentas miren esto es una pasada como lo ha hecho realmente porque ya os digo lo podéis incluso lo podéis poner incluso en un lápiz si esto fuera un lápiz yo quiero decorar tener un lápiz cookie mirad me ha encantado Toni miren sus flores las flores con tallos son divinas me encantan Toni me encantan me encantan me encantan de verdad y metiditas aquí dentro ya os digo esto lo podéis usar para poner bolis que bonito Toni y luego aquí están ay miren las florcitas aquí ha hecho más flores aquí yo creo que eran solamente las tres flores verdad pero ella ha puesto aquí un cubo que bonito mirad es un cubo metálico y adentro está el ramo puesto miren qué bonitos que son veis qué bonito en un cubito precioso precioso luego veamos luego veamos vamos allá ahí teníamos las flores el de esto y aquí los seres los seres miren ha hecho estas maripositas esta de aquí miren las ha hecho aquí miren qué bonitas que están son verdaderamente bonitas estas mariposas aquí están sus seres sus maripositas que son tres maripositas luego aquí hay una herramienta chicas ay 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 mirad con esta efímera tan bonita y mirad la escalerita que ha hecho también está hecha con palitos de helado miren qué bonita y veis como ella ha enredado una de las flores aquí con cuentas es que es genial esta flor así con estas cuentas de con este cabo de alambre miren qué bonitas muy pero que muy bonitas Tony la escalerita luego tenemos aquí miren ha hecho un carrito ha hecho un carrito aquí chicas esperad vamos a abrirlo porque hay cosas dentro vamos a abrirlo miren en una camita llena de lentejuelas aquí miren hay unas lentejuelas hay unos charms también hay unos charms en forma de hoja qué bonitas que son esos charms y luego mirad aquí en el carrito qué bonito miren este ay miren qué bonita este esto de aquí es como un metraquilato que tiene una manzana rosada y mirad aquí dentro hay un tag aquí esperad esperad miren qué bonito que está hecho esto miren qué bonito aquí dice ah la prima me dio esto para ti ah el peperon chino chicas ¿sabéis la prima? de Tony estuvo en Sicilia me parece me ha traído el peperon chino chicas miren esto es de la suerte hay muchas gracias como pesa hay muchas gracias prima qué bonito es muy pesado esto qué bonito que está chicas está muy bonito muchísimas gracias me lo voy a guardar porque esto trae buena suerte no se puede regalar así al azar esto muchas gracias muchísimas gracias de verdad me encanta me encanta lo voy a dejar ahí Tony me lo ha puesto ahí en el carrito chicas luego miren la enredadera de Tony miren con la técnica también como en los cabos de los tallos de las flores venga venga ahí miren chicas no puede ser esto tan maravilloso chicas miren miren lo que es esta enredadera ay chicas ya sabéis lo que voy a decir no voy a decir que esto sirve para panarse chicas miren para un tocado Tony tocados de novia el toto queda muy mal el nombre de esa empresa mejor tocados para el toto no tampoco tocados de novia chicas o tocados de novia para cuando la fiesta de divorciado chicas lo siento Tony Tony ha puesto diademas no ha puesto enredaderas esto es espectacular lo durito que es chicas esto está genial Tony mirad tiene tiene o sea tiene las cuentas tiene flores también de tanto en tanto ha ido haciendo flores de cuentas le ha puesto después las hojas que trabajo porque esto como lo ha hecho como ha puesto las hojas aquí chicas pero de verdad esto es que os digo esto es todo para llevar la cabeza porque porque mi marido no me dejaría salir así pero yo me lo pondría me tengo que ir a Ibiza porque ahí en Ibiza te puedes hacer lo que quieras que nadie te mira pero aquí por el pueblo a salir a pasear perra o algo así no te voy a decir que no miren chicos Tony ya está voy a seguir haciendo el video así lo siento me encanta me encanta Tony te has quedado parece billutería o sea de verdad bueno vamos a seguir vamos a seguir me he quedado loca con la enredadera miren lo que es ay chicas se me acaba de llenar la memoria del móvil he borrado un par de cosas a ver si puedo llegar a grabar pero me quise se me petó a memoria del móvil que raro porque tengo el iCloud y es muy raro que no me esté regrabando todo en la nube pero bueno chicas nada que he abierto este paquete de aquí este de aquí vale que venía así con todos estos pelitos decía muero de amor el el tag y venía esto de aquí que es una carretilla chicas es una carretilla que la ha pintado todo ahí así en blanco no sé si se la ha hecho ella es preciosa mirad aquí tiene estas estas flores de lentejuelas que hay un hay un vídeo en el canal donde os enseña a hacer estas florcitas de lentejuelas son muy laboriosas pero quedan preciosas realmente incluso para hacer anillitos miren y estas en blanco que están para hacer anillitos para poner en la ropa sabéis como es de lentejuelas pues se podría perfectamente y mirad que bonito como está decorado esta carretilla y adentro mira tiene un jarróncito hecho por ella y aquí le he hecho una etiqueta que dice garden y son es esta planta de aquí que también está enteramente hecha hecha por ella y creo que ha utilizado la tijera de zig zag para cortar o se ha dado color a un papel le ha puesto un alambre un alambre entre dos papeles o no sé si en uno o dos y luego ha cortado y ha hecho esta planta miren qué bonita que es es muy muy bonita esta planta aquí y también pone en la carretilla esta regadera que también miren qué bonita chicas ahora no sé si esta es la regadera que hizo Julio Padre o ha sido esta de aquí tengo la duda Tony si ha sido Julio o esta o la regadera grande porque en esta también puede ser que tenga que estar troquelando pero esta también tiene faena miren miren esta regaderita chiquitita así miren qué bonita que es y para cómo tiene este efecto zincado que parece como zinc pero pintado sabéis así como country house fan house y luego miren la palita también está hecha toda toda enteramente por ella y es una palita aquí esto que esto es tan duro esto no sé qué es porque es muy duro esto parece como metal ¿no? y aquí atadita y la ha decorado así cookie todo metido aquí en esta carretilla chicas miren lo que es la carretilla miren esta enredadera aquí es un sueño esta carretilla chicas un sueño junto con su escalerita chicas hermoso está grabando sí gracias a Dios gracias a Dios se está grabando muy bien vamos allá vamos acá tenemos otro paquetito que es como una torreta chicas es una torreta y mirad en esta torreta esta torreta me parece que está pintada a mano por ella chicas hay una calabacita yo creo que sí que está toda pintada porque esto tiene pinta de haber lo he hecho así tic 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 miren le ha puesto estos topitos así en rosa y tiene esta pizarra es una pizarra así como para para escribir con tiza una calabaza para recordarnos hey halloween halloween todas americanas están ya con halloween estas señoras no saben vivir del presente estamos en verano nos estamos derritiendo no halloween no por favor ya están corriendo dejadme en paz dejadme en paz dejadme disfrutar chicas como corren uy aquí había un botecito de metal de metal no aquí había un botecito de plástico y adentro chicas hay unas semillas y miren que bonito que es en tonos rosas y dice bee flower mix es una mezcla para las abejas para comidita de abejas debe tener cosmos tiene esta otra flor azul no sé cuál es es toda una mezcla para para atraer a las abejitas vale chicas miren que bonito que es esto está muy bien hacer cosas así porque ellas también necesitan y hoy por hoy tanto fertilizante yo que estoy llena de viñas tiran un montón de fertilizantes cuando fumigan todo esos días yo me siento un poco rara tengo más alergias que de lo normal la piel y me vienen todos los pulgones del universo a pobres plantas de mi casa chicas y me imagino a las pobres abejas cómo se sentirán ¿no? de fumigando claro todo eso a la abeja no sé qué le pasa ¿dónde va? no sé por eso que os digo que yo tengo un cuadradito ahí que le dejo que parece eso que lo tengo dejado ¿no? porque es porque veo que vienen abejas y mariposas entonces cuando veo que eso ya cae y no vienen más animalitos por loquito chicas ahora sí que no tengo nada ¿sí? solo hierba pero y esto me va muy bien y Tony esperemos que te lo puedas ver el año que viene y lo veremos ya sabes dónde espero que haya visto que me imagino el rincón donde va a estar todo esto ay Tony muchísimas gracias Tony y claro ella pone también así como para que yo podría poner aquí Bee Flower Mix y lo pongo en el sitio donde tengo el jardín de las abejas me encantó Tony voy a hacer ese rinconcito en aquel sitio nuevo luego mirad qué bonito pone aquí un pincho es como un topper como para decorar un cupcake decorar un pastel poner una torreta decorar en una maceta en donde hay unas plantas es un conejito que me parece que lo ha hecho ella sí porque le ha pegado este pompón aquí miren le ha puesto aquí unas sandías y nada ha hecho este conejito decorativo qué bonito que es para poner así en cualquier sitio hace el bonito de verdad miren qué bonito que es esto es una cucada y luego chicas mirad vamos a dejar las fichas para lo último tenemos este neceser que mirad qué fluffy que es no es de toalla es como de corderito y miren qué bonito este parche o sea celeste rosa un toque de verde qué bonito que es do what you love haz lo que ames chicas qué bonito que es este neceser realmente miren con este puff de colores esta gomita aquí de florcitas súper bonitos en ese ser y adentro miren qué bonito que es como plastificado adentro hay adentro aquí hay otra cosa ah no es el parche adentro hay mirad miren qué guantes ala Toni qué bonitos que son estos guantes ala son guantes de jardinería chicas y son elastizados ah me lo he puesto al revés perdón así ah chicas es que las chicas de aquí del grupo de nuestras las jardineras del secret garden vamos así 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 voy a salir por la calle adiós vecina adiós vecina ay por qué nadie me saluda adiós así podría llevar esto en la mano también cuando vaya a pasear a la perra chicas qué guay así nadie me saluda chicas ah esperad esperad aquí adentro también había una máscara facial en color así como metálico es como una mascarilla metálica metálica no una mascarilla metálica chicas no es una mascarilla facial con vitaminas de complejos y es una mascarilla que tiene con un efecto con una impresión metálica no es que tenga glitter es la tela vale interesante para una foto chicas muchas gracias Tony todo metido en este neceser tan mono me encanta este neceser de verdad que me gusta mucho luego chicas vamos allá con sus fichas miren qué bonitas que son sus fichas ha hecho así como parece un clipboard porque es durito son fichas duritas tienen este bolsillo y tienen la ficha adentro miren que bonita y todos traen este sobrecito y esta decoración están miren que bonito están así puestas así con este dibujo coloreado por ella y aquí dice pepino cultivo germinación de 6 a 15 días enterrar las semillas un centímetro de profundidad entre semillas mantener una distancia de 80 centímetros o sea que si quieres plantar 10 plantas pues tienes que tener un jardín bastante grande en bancal ha de ser un poco profundo estar suelto y sin malas hierbas necesita de sol y de cosecha necesita de sol y la cosecha se puede recoger entre junio y agosto chicas y me muero porque aquí dentro en este sobre que está girado mirad están las semillas de los pepinos chicas lo ha puesto así lo ha puesto aquí en este sobre me gustó la idea esta de poner el sobre al revés claro para que no caigan las semillas luego tenemos aquí este otro de aquí miren que bonita otra vez aquí el sobrecito y dice calabaza cultivo germinación entre 6 a 15 días a partir de mayo se pueden plantar entre semillas ha de haber una distancia de un metro entre ellas necesita un huerto bien fertilizado y tierra suelta necesita de sol y se pueden recoger en septiembre y octubre chicas aquí están y aquí están las semillas de la calabaza una genia chicas luego está esta de aquí que dice sandía sugar baby cultivo germinación de 10 a 14 días a partir de mayo se pueden plantar distancia mínima de 60 por 60 suelos de huertos sueltos y bien fertilizados requiere de calor y riego frecuente evitar acumulaciones de agua necesitan mucho sol chicas y aquí están aquí están aquí están sus semillas mira como son las semillas baby son como sandías pequeñas miren y están escritas sobre sandía y aquí está un sellito puffy y estas van aquí así ahí muy bonitas chicas todas dibujaditas así miren que bonito chicas todo metido aquí dentro espera que vos quiero enseñar esto madre mía tory que le hicimos a mujer ¿veis? por aquí que aquí podríais poner cosas y miren decorado así con estos corazones y veis lo que os decía está todo grabado muy pero que muy bonito me ha encantado Tony de verdad que me ha encantado todo todo es muy bonito muchísimas gracias Tony por esta canastía para yo me encanta o sea me parece súper bonita le va a encantar a mi hijo de verdad muchísimas gracias y Tony luego te voy a hacer una llamada y hacemos el unboxing de Enzo sin editar así inédito Tony ya no se asusta de nada ¿verdad Tony? así que ya sabéis chicas este de aquí es su Instagram dejarle un corazón muy grande en este vídeo chicas y seguirla Tony os puede enseñar muchísimas cosas sobre scrap o sea vais a ver mucha inspiración no sé si postea muchas fotos pero también vais a aprender si queréis porque ella ahora está dando una masterclass de cómo pasar por el tobogán del todo todas situaciones chicas es o sea de verdad tiene tiene una tiene un master un master realmente y chicas de verdad vive fuerte vive feliz y realmente realmente sabe zarandear y colar las cosas buenas y se queda con lo bueno y eso es lo que yo admiro de ella porque tiene muchísimas fortalezas chicas ella tiene ella a lo mejor suena ligeras no decir es que yo todo me lo paso pero realmente chicas ella zarandea se queda con lo bueno chicas se queda con lo bueno y la verdad que la que te admira soy yo Tony porque tienes una fortaleza increíble realmente chicas es una persona muy pero que muy fuerte es una persona muy leal yo la quiero un montón Tony te quiero un montón y chicas eso vale seguirla este de aquí es un instagram vale este de aquí aquí lo estáis viendo o este de aquí así que ya sabéis seguirla chicas seguirla dejad un like muy grande a este vídeo dejad un corazón vale Tony va a estar leyendo y chicas nos vemos en el próximo vídeo y Tony muchísimas gracias te quiero un montón adiós chicas adiós chicas chicas de aquí